Bienvenidos a la LL Al Minuto Mentos, yo soy Maggie Sunshine y esto es el resumen de la sexta semana del clausura. Terminamos la fase de grupo pero las emociones no se detienen, empezando por Infinity que luego de su triunfo frente a Six Karma alcanzó a Estral quien no pudo salir del empate contra Isurus. Esta semana sin duda te recomiendo el juego entre el infinito y las águilas en el cual el actual campeón comenzó golpeando muy duro junto a José de Odo y Sotbe, pero finalmente fue el infinito quien lograba la revancha gracias a la corquineta en manos de Leza y a Toplop y Trigger. La próxima semana arrancamos los playoffs, ahora al mejor de 5 con Movistar, R7 y Estral. Luego al día siguiente se verán las caras Isurus e Infinity. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en Playoffs. Gracias. 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 Gracias.